Cácer la mandó a terapia directo. De una manera de... ¿Cuántos finales busan a los docentes como encuentro de un tratamiento, de una problemática de ellos que no tiene nada que ver con lo académico? Creo que es la chica que la mandaron al psiquiatra. Ah, bueno, se le nota alguna cosita. Se le nota, boludo. No, no, pero aposta. El pasado miércoles presentamos una denuncia al consejo directivo por esta situación. Los docentes subieron este video al Classroom de Institucional Psicoanalítica. El consejo directivo determinó suspender a los docentes Carlos Díaz, Nicolás Katzer y Miriam Caminos e iniciar una investigación sumarial a estos docentes. No vamos a seguir tolerando bajo ningún punto de vista la violencia institucional. Seguimos estando donde tenemos que estar y no vamos a parar hasta que el cuidado de la salud mental de toda la comunidad universitaria sea una garantía en la ONSL.